Música Señores vengo a contarles las mujeres que ahora tengo Señores vengo a contarles las mujeres que ahora tengo Yo las tengo en muchos pueblos de varios departamentos Yo las tengo en muchos pueblos de varios departamentos Aquí en Bogotá yo tengo a Lucía y a Mariela Aquí en Bogotá yo tengo a Lucía y a Mariela En Paca tengo a Cecilia y en Zipaquira Graciela En Paca tengo a Cecilia y en Zipaquira Graciela ¡Claro que sí! ¡Y la de Girardo! En Barbosa tengo a Nubia y en Belén tengo a Leticia En Barbosa tengo a Nubia y en Belén tengo a Leticia En Tuna tengo a María y en Chiquiquira Teresa En Tuna tengo a María y en Chiquiquira Teresa En Bucaramanga tengo a Marina y a Estela En Lili en Villavicencio y en Iba que tengo a Meri En Lili en Villavicencio y en Iba que tengo a Meri Arriba José Darío En Medellín tengo a Lina y en Barranquilla y de A Isabel en Cartagena y en Cartagena y en Cali tengo a Vianel En Cucuta tengo a Miriam y en Armenia tengo a Gladys En Neiva tengo a Clarita y en Pereira tengo a Clarita En Neiva tengo a Clarita y en Pereira tengo a Denis Adelante José Jaime Aquí en Bogotá yo tengo a Lucía y a Mariela Aquí en Bogotá yo tengo a Lucía y a Mariela En Bucaramanga tengo a Cecilia y en Iba que tengo a Graciela En Bucaramanga tengo a Cecilia y en Iba que tengo a Graciela